Buenos días a todos, muchas gracias por estar esta mañana aquí en la Función Pública. Sean todos muy bienvenidos, estamos muy honrados de su visita y de, en particular, la visita histórica de la Secretaría de Gobernación a esta Secretaría de la Función Pública. Pero, al mismo tiempo, muy agradecidos por la participación tan amplia a este llamado que hemos hecho. Y están presentes instituciones de toda la Administración Pública Federal, con sus subsecretarios, sus representantes, sus funcionarios de alto nivel para esta reunión, asimismo, de alto nivel para la Alianza del Gobierno Abierto. Esto nos llena de gusto y, de verdad, de todo corazón les damos la más cordial bienvenida a esta reunión. Quiero también agradecer a mi subsecretario, el maestro Roberto Salcedo, quien me va a acompañar a la dirección de esta reunión, junto con la doctora Dálida Acosta Pimentel y nuestro director general de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública, el maestro Gregorio González Nava, quien también me ayudarán a coordinar los trabajos. Como todos ustedes saben, a principios de este año, por iniciativa de nuestra Secretaría de la Función Pública, el Estado mexicano reactivó su participación en la llamada Alianza para el Gobierno Abierto, Laga. Con ello pusimos fin a la ruptura que se dio en 2017, cuando la sociedad civil de nuestro país denunció el esquema de espionaje que utilizó el gobierno anterior en contra de periodistas, de activistas y de disidentes en todo el país. Por el contrario, para el gobierno nuestro, para el gobierno presidido por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, la Alianza para el Gobierno Abierto es fundamental y una muestra inequívoca de la nueva relación que estamos construyendo desde el Estado con los ciudadanos. Esta alianza es una forma verdaderamente democrática, nos parece, de respeto a las libertades civiles y también de auspicio y de respeto a la privacidad de las personas. En primer lugar, coincidimos con los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación cívica o ciudadana y prácticas de innovación que enarbola la alianza. En segundo lugar, también consideramos que una exitosa participación en la Alianza por el Gobierno Abierto constituye una oportunidad para posicionar el liderazgo de nuestra patria en la lucha internacional contra la corrupción y contra la impunidad. El viejo régimen se caracterizó por la exclusión, por alejar a los ciudadanos de las decisiones públicas y nosotros como opositores lo padecimos. En esa medida también se apartaron de esas decisiones los ciudadanos y no se procuró los intereses del pueblo. El nuevo gobierno, por el contrario, pone como uno de sus principios de esta cuarta transformación la democracia cívica y la democracia participativa. Y como lo ha señalado el señor Presidente de la República, ello quiere decir poner el poder al servicio del pueblo, socializar y democratizar el poder político e involucrar a la sociedad en las grandes decisiones nacionales. Por eso desde la función pública, desde la nueva función pública, impulsamos nuevas formas de interacción Estado-Sociedad encaminadas a fomentar la participación de la ciudadanía en todos los ámbitos de gobierno. En esta nueva Secretaría de la Función Pública hemos caminado hacia la ciudadanización y la democratización de las tecnologías, por ejemplo, de las tecnologías de la información, para el combate a la corrupción y el combate a la impunidad. Nuestro nuevo diseño institucional involucra también una nueva coordinación de ciudadanización, donde trabajaremos para desburocratizar y para implementar mecanismos de participación cívica en todas las áreas de gobierno y con todo tipo de instrumentos abiertos de acceso a la justicia, a la justicia administrativa en particular, que es la que nos compete, pero para promover y procurar todo tipo de justicia y todo tipo de combate a la impunidad. En la época de la digitalización y del boom de las redes sociales, las nuevas tecnologías son instrumentos fundamentales, herramientas estratégicas en la lucha contra la corrupción de forma verdadera. No queremos ser, como la administración anterior lo fue, un gobierno electrónicamente corrupto. Queremos ser un verdadero gobierno participativo. En este sentido, hemos puesto en marcha el uso de herramientas para fomentar la participación de la ciudadanía, el control y la vigilancia del ejercicio de nuestros recursos públicos y para auspiciar la cultura de la denuncia. Como ejemplo, tenemos nuestro portal de la función pública, Nómina Transparente. También contamos con un sistema muy importante de alertadores internos y externos de la corrupción, los llamados whistleblowers, que era un compromiso desde hace décadas del Estado mexicano para cumplir con nuestras convenciones internacionales de combate a la corrupción. Muestras claras de cómo las tecnologías pueden fortalecer la transparencia, la participación cívica y la rendición de cuentas. En el marco de la Alianza para el Gobierno, lo primero es integrar el cuarto plan de acción 2019-2021, para lo cual los hemos convocado a todos ustedes, estimados colegas. Precisamente el objetivo de esta reunión es compartirles la metodología que hemos construido, así como la necesidad que tenemos de enriquecerla con sus puntos de vista, pero sobre todo lo más importante es asumir entre todos, como el Gobierno de la Cuarta Transformación, los compromisos que construyamos en conjunto con la ciudadanía. A partir de hoy, iniciamos este proceso en el que la sociedad civil, la academia, periodistas y ciudadanía en general colaborarán con el Gobierno en la definición de políticas públicas para resolver nuestros problemas. Se trata de adoptar un modelo de gobernanza que materialice la participación ciudadana en decisiones públicas, dirigiendo el horizonte hacia un nuevo horizonte político, hacia una democracia activa y participativa. Desde el 1 de diciembre de 2018, el presidente López Obrador nos instruyó a sumar esfuerzos y trabajar con la sociedad. La transformación pública que ha emprendido este Gobierno y esta nueva función pública tiene resultados que están a la vista de todos. Cito algunos ejemplos. Hemos logrado la histórica apertura de expedientes en materia de espionaje y persecución política para la consulta pública por decreto presidencial. Hemos creado también por decreto presidencial, es decir, con voluntad política del señor presidente de la República, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, en el caso de Ayotzinapa, para asistir a los familiares de las víctimas y garantizar el acceso a la justicia. Se han erradicado prácticas de vigilancia antidemocráticas como el espionaje, la vigilancia estatal y legal, la persecución y el acoso a opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y ciudadanos. Por primera vez en la historia de nuestro país, el 100% de los funcionarios públicos de alto nivel del Gobierno Federal hicieron pública su declaración patrimonial y de intereses y lo refrendaron en mayo pasado. Y en el mes pasado reforzamos también el combate a la corrupción, como ya he dicho, invitando a la ciudadanía a participar a través del fomento de una cultura de la denuncia, a través del programa de ciudadanos alertadores externos e internos de la corrupción en la vida pública. Como integrantes de este Gobierno, estamos convencidos de que no es suficiente con que la sociedad esté informada y atenta. Al contrario, los ciudadanos deben de contar con espacios de participación para involucrarse en la toma de las decisiones, pero aún más para exigirnos que no se quede en letra mojada estos compromisos. El presidente nos lo recordó esta mañana en su conferencia de prensa. En la Cuarta Transformación, dijo él, no cabe la separación entre el pueblo y el Gobierno. Por eso quiero invitarlos a que impulsemos junto con nosotros una nueva y auténtica agenda de cambio a través de este Cuarto Plan Nacional de Acción. Propongamos respuestas innovadoras a nuestros problemas. Sobre la base de la interlocución con ustedes y con expertos nacionales e internacionales, propondremos programas para cerrar el paso a la opacidad, a la desigualdad y a los múltiples efectos de la corrupción. En cumplimiento de los estándares y la metodología que mandata esta alianza, estamos por iniciar jornadas de llamada co-creación, que implican la primera fase de este ejercicio profesional. En mi carácter de secretaria de la Función Pública y como representante de la Administración Pública Federal ante esta alianza internacional, los invito a que participen activamente en este proceso que ha sido construido en torno al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. Les pido que en todas las mesas que tendremos durante los próximos dos días, procuremos el más alto nivel de participación del gobierno. A través de una consulta abierta al público, de manera digital y en campo, las y los mexicanos han considerado prioritario formular los compromisos en torno a los siguientes seis problemas. Primero, eliminar la corrupción y la impunidad, o lo que los ciudadanos identifican como la falta de consecuencias para quien comete la corrupción. Segundo, lograr una verdadera paz y una verdadera seguridad nacional. Tercero, garantizar la educación en todos los niveles para todas las personas. Cuarto, tener servicios de salud para todas las personas, especialmente para las más desfavorecidas. Cinco, generar más y mejores oportunidades de empleo de calidad. Seis, apoyar el desarrollo rural. Para cada una de estas temáticas, todos los aquí involucrados tienen propuestas, lo sabemos, y tienen programas. Pero estas temáticas las traduciremos en compromisos que asignaremos y que habrán de publicarse y de implementarse en noviembre de este año. El punto es que construyamos estos compromisos y objetivos de manera colectiva y de cara a la sociedad. Por eso, el Gobierno de México buscará integrar e impulsar siete compromisos proactivos que consideramos fundamentales para el bienestar del país. Los seis primeros que hemos leído son los que surgen de la consulta cívica. Los siete que voy a leer a continuación son compromisos que les propongo que enarbolemos para saldar la deuda que tenemos con el pueblo mexicano. Primero, suspender de forma clara y absoluta el espionaje y la vigilancia estatal ilegal. Segundo, eliminar de tajo y de raíz la corrupción en aduanas. Tercero, auspiciar transparencia y rendición de cuentas en fideicomisos públicos. Tercero, transparentar lo relativo a los beneficiarios finales. Tercero, liberar a todos los presos políticos y de conciencia de nuestras cárceles mexicanas. Tercero, implementar una verdadera política de cuidados que fortalezca a nuestras familias y que también libere a la población femenina de este país. Y por último, la transparencia proactiva en el cuidado, uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cabe destacar que estos compromisos que pongo a su consideración deberán ser implementados a lo largo de dos años y su cumplimiento será verificado tanto por la ciudadanía, que debe ser nuestro principal mandatario, y a nivel internacional por instancias que estarán monitoreando el cumplimiento de estos compromisos. Además, este plan será evaluado por un mecanismo independiente de revisión establecido por esta alianza para el gobierno abierto. Amigas y amigos todos, el gobierno abierto es una oportunidad para fortalecer nuestros lazos de cooperación local, nacional e internacional en favor de lo que somos y lo que aspiramos a seguir siendo, un buen gobierno. Unirse a estos trabajos es velar por los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de los mexicanos y en particular de quienes han tenido sus derechos más desfavorecidos. Con su participación y compromiso, confiamos en que este proceso colaborativo incorpore las mejores ideas, experiencias, propuestas de la Cuarta Transformación de México. Trabajemos juntos con todos y todas los ciudadanos y, de nueva cuenta, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a nuestra Secretaria de Gobierno por estar aquí para asumir en conjunto estos compromisos rumbo a la Alianza para el Gobierno Abierto. Gracias a todos.